Estamos de vuelta en el canal con el vídeo tan esperado que quería la comunidad y sobre todo porque vamos a dar los 5 pedazos de pase premium gratuito a mi... ¡Sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Calotutimovil! ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estén geniales y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el tito ganito. Chavales, hoy os traigo un vídeo un poquito breve, vamos a dar los ganadores y luego vamos a hablar de nueva cajita que saldrá en el día de mañana de anime. También vamos a hablar de los CP gratuitamente, armas legendarias gratuitamente. ¡Ay, canito! Están regalando muchísimas cosas, pero es que a mí no me regalan nada, ¿qué está pasando? Os lo voy a contar, vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Calotutimovil. Por cierto, me encantaría que toda esta pieza guapa que está viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis con un pedazo de like. Vamos a intentar, entre todo, detonar ese pulgar de like. Y si no nos lo hagan, os invito a que os suscribáis y activéis esa pedazo de campanita para manteneros informados de todo lo último que va entrando en el juego. Estoy nervioso, familia, son 5 pedazos de pases de golpe. Vamos a dar los ganadores. ¿Estáis preparados todo el mundo que esté viendo este vídeo, chavales? ¿Estáis preparados? Porque a la de 3 lo damos. 3, 2, 1. Y los ganadores de los 5 pases son esto que estáis viendo en pantalla. Enhorabuena a los 5 ganadores. Tenemos a Rocío por ahí, a Uriel, a Tulio, a Ruben y a Darko. ¿Vale? Aquí tenéis los 5 ganadores de los 5 pases de Premium gratuitamente. Poned en contacto conmigo a través de Instagram. Sin ningún problema os haré llegar ese dinerillo para poder comprarlo. ¡Los demás no os desaniméis, familia! La demás comunidad que me sigue no os desaniméis porque vamos a estar haciendo muchísimo más sorteos. Como sabéis, siempre que tengo la oportunidad de agradecer todo lo que hacéis aquí en el canal. Vamos a ir soltando más pases, vamos a ir haciendo más sorteitos, vamos a ir haciendo muchísimas más cosas. Así que tranquilizados, familia. Y lo único que podemos decirle enhorabuena a estos 5 pedazos de ganadores. ¡Hora sí, familia! Mañana sale nueva caja anime. Tan popular la caja anime. Todo le gusta las cajitas anime ya que vienen con camuflajes épicos, anime y toda esa vaina. Yo hasta que no salga el de Batman o el que salga de Spiderman o de Thor o de Iron Man, yo no me compro ninguna cajita de esta. Bueno, chavales, os vengo a dar la información. Y aquí tenéis lo que viene siendo la imagen como noticia que llegaría mañana esa cajita. Os voy a enseñar lo que llegará dentro de esa cajita y esto que estáis viendo en pantalla. Tendremos una RU-79U Bombay Baby, esa que estáis viendo en pantalla. Pero claramente, familia, estos camuflajes van a ser distintos hasta lo que han salido de momento de lo que vienen siendo los camuflajes de anime. Esto van a tener movimiento en todas las armas, como estáis viendo en pantalla. Tanto granada, como lo que viene siendo el llavero, como lo que viene siendo el avatar y toda esa baña. Tendremos la RU-79, luego tendremos una SM-10, una pistolita, la granadita y todo. Pero todo en movimiento, ¿vale? Va a ser distinto a las que ya salieron, sino estas van a tener movimiento todas ellas. Vamos a por lo siguiente, familia. ¡Carito! Están regalando CPs y yo no me he enterado. ¿Cómo puedo conseguir esos CPs gratuitamente? Yo quiero esos CPs gratuitamente, pero ¿cómo puedo conseguirlos? ¡Ay, pillín! ¡Ay, pillín! Si te escucharas lo que dice el tito ganito en vez de todos los bolos que se están montando en la comunidad. Estos CPs, familia, que están regalando, es gente que no le ha llegado lo que ha pagado, ¿vale? Si ha comprado algo y no le ha llegado, le devuelven los CPs. Igual está pasando, chavales, con la ruleta que salió. Hubo fallos en la ruletita que salió, lo dije en anteriores vídeos. Y esa gente que tuvo esos fallos le están devolviendo los CPs. No están regalando CPs a diestro ni siniestro. Y sobre todo que si tienes el ghost o no te ha llegado el ghost, en vez de dártelo, te van a dar CPs. ¡No creáis nada, familia! Estos CPs simplemente se los están dando a la gente que compró algo o que pagó por algo y no le llegó lo que pagó o lo que compró, ¿vale? Familia, es así de sencillo. Ya está, zanjado el rollo y el tema este. Vamos a por lo siguiente. Canito, están regalando armas legendarias. Yo quiero una, yo quiero una. Sí, la están regalando. Pues yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo me acabo de enterar hoy. Yo me acabo de enterar hoy que están regalando armas legendarias. ¿Vosotros pensáis que Activision va a estar regalando armas legendarias ahí a diestro y siniestro y a la gente de la comunidad? ¿Vosotros pensáis que esto es verdad, tío? Sé que han regalado algunos streamers grandes de Facebook, han regalado alguna arma legendaria, alguna que otra ruletita para hacer un poquito de spam y sobre todo promoción. Pero, tío, que esta ruletita todavía no ha salido, tío. No ha salido la ruletita nueva todavía, la del chavo, la del chavo y ya están dando las armas legendarias. Yo para mí personalmente pienso que esto es un bulo. Me encantaría que en los comentarios de este vídeo me pusierais qué pensáis vosotros referentemente a esto y os ha llegado esta arma legendaria. Lo dudo muchísimo, familia, que esta arma legendaria la estén regalando por la cara e incluso aún que no ha salido la ruletita, ¿vale? Lo dejo ahí sobre todo la imagen como que hay gente ya que la ha conseguido. No sé qué pensaréis de esto, ya os digo que esto no tengo ni idea todavía personalmente, pero no creo que estén regalando un arma legendaria por la cara. Y si están regalando alguna arma legendaria, Activision, apúntame una que yo también quiero una.